Aquí estamos en un nuevo vídeo, creo que para traerte una buena noticia. De nuevo vamos a retomar el tema de los sorteos. Quiero que prestes mucha atención a todo lo que vamos a decirte porque realmente tienes muchas posibilidades de llevarte esta incubadora. Si el ganador es de nuestro país, España, le haremos llegar esta incubadora. Si es de fuera, por el tema del costo de los gastos de envío y demás, le haremos llegar vía Paypal el dinero que nos costó en su momento esta pequeña incubadora. Una incubadora que sometimos a numerosas pruebas en nuestro canal Hecho en Casa y podemos decir que es una incubadora que, por la forma de pollito que tiene la carcasa y también prácticamente el habitáculo, podría ir destinado a pequeños para llamar su atención. Pero una incubadora que te puede venir bastante bien porque tiene una capacidad de 9 huevos de gallina y que a nosotros nos dio muy buenos resultados. Es pequeñita, compacta, ahí tenéis en primer plano su termostato digital y todo lo demás. ¿Qué tenéis que hacer para participar en el sorteo de esta pequeña incubadora? Como ya sabéis, lo dijimos el pasado año, todos los sorteos que realicemos los haremos en nuestro canal Incubación 100%. Es ahí donde tienes que buscar todo lo necesario para poder llevarte esta incubadora. Aquí arriba te dejo el enlace de nuestro canal donde tendrás el sorteo y también la forma de poder participar en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!